Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de cristal y le vamos a aplicar una técnica de pintura con efecto de metal antiguo. También vamos a hacer decoupage con cromos alemanes o láminas. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar un bote de cristal. Para la tapa voy a utilizar estos adornos que he hecho con estos moldes de estampería. ¿Veis? Este es este que lo he hecho con resina y este es este. Los voy a acoplar uno con el otro. ¿Veis cómo queda? Pero bueno, si vosotras no tenéis resina podéis hacerlo también con porcelana fría. Incluso si no tiene estos moldes puede hacer cualquier otro tipo de adorno o dejar el tapón sin adornar. También le puedes hacer algunas flores de porcelana fría, pegarle algunos botones, no es imprescindible que le pongas lo mismo que yo le he puesto. Esto es simplemente una idea. De todas formas ya sabéis que yo os dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento. Por si queréis adquirirlo tenéis un 5% de descuento. Vamos a pegar las dos piezas con pegamento fuerte. Para pegar la resina a la tapa del bote voy a utilizar este pegamento epoxi de dos componentes para que se quede muy bien pegado. En el caso que utilicéis porcelana fría pues yo también recomiendo que uséis este tipo de pegamento que es muy baratito, lo venden en los bazares chinos y con esto nos aseguramos de que la pieza no se va a soltar, puesto que con silicona caliente seguro que se suelta. Así que este pegamento es de dos componentes, lo ponemos sobre la tapa y lo vamos a mover con un palito de madera para que se mezclen bien los dos componentes y ponemos la pieza de porcelana fría o de resina sobre el pegamento para que se quede muy bien pegado a la tapa. Nos aseguramos que quede bien pegado y limpiamos los posibles restos de pegamento que puedan quedar por el borde y lo dejamos hasta que esté completamente seco para seguir trabajando. Una vez se haya secado la tapa vamos a continuar pintando la tapa y el bote con la pintura a la tiza de American Deco Art en color rústico. Te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades Mariby González Manualidades y te invito a suscribirte y marcar la campanita para no perderte ningún vídeo ya que subo dos vídeos diferentes todas las semanas. Vamos a aplicar dos capas de pintura en el bote. Aplicaremos una capa, la dejamos secar y después aplicamos una segunda capa. En la tapa hacemos lo mismo, una primera capa, dejamos secar y después aplicamos una segunda capa de pintura para que quede bien intenso el color marro. Ya se han secado las dos capas de pintura a la tiza en color marrón y ahora vamos a utilizar la pintura Vintash Effect Wash en color blanco de American Deco Art para dar una capa con pincel seco. Como muchos de vosotros ya sabréis, esta técnica consiste en mojar el pincel y descargarlo un poquito, quitarle lo máximo posible de pintura y dejar un pequeño rastro, una sombra de pintura en la pieza, es decir, aplicar como una especie de luz sobre el trabajo. Mojamos el pincel, descargamos y vamos aplicando pequeños toques de luz y hacemos lo mismo sobre la tapa. Mojamos el pincel, descargamos la pintura y aplicamos con una pequeña sombra de pintura sobre la pieza. Ya se ha secado, fijaros como queda. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la pintura acrílica color blanco. azul bahama. Vamos a aplicar la misma técnica del pincel seco. Mojamos el pincel, descargamos la pintura y aplicamos una pequeña sombra para dar pequeños toques sobre la pieza. Y hacemos lo mismo en el cuerpo del bote. Mojamos la pintura, descargamos el pincel y aplicamos el pincel. Aplicamos una pequeña sombra de pintura sobre la pieza. y y y y y y y y y con la pátina metallic lustre en color fiebre del oro le voy a dar un toque dorado. la voy a aplicar con un pincel para que quede más suave. y 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 estos cuatro cromos alemanes o láminas que se llaman también y los voy a recortar y a separar de estos pequeños dientecitos que traen en medio recortándolos veis esos dientecitos que traen en medio pues nada simplemente tenemos que recortarlos para separarlos estos los he comprado en dipinto diblu que también os dejaré el enlace en la cajita de información del video ya tengo recortada las láminas y para pegarlas voy a utilizar el pegamento para decoupage mate de american deco art con un spray de agua voy a pulverizar un poco por la parte de atrás del papel para que así a la hora de manejarlo no esté tan rígido y pueda moldearlo más fácilmente ahora vamos a hacer el decoupage aplicando pegamento en una cantidad generosa por la parte de atrás del cromo o lámina y la ponemos sobre el bote recuerda que este papel está un poco húmedo ya que le he echado agua con un spray así que el papel está muy manejable y ahora le ponemos pegamento por encima hacer decoupage con cromo alemanes o láminas es mucho más fácil que hacerlo con servilletas porque al ser un papel más rígido no tienes miedo ni tienes problema de que se vaya a romper así que si está empezando en esto del decoupage te aconsejo que los pruebes y verás como es súper fácil y de la forma que estáis viendo en la imagen vamos a pegar los cuatro cromos en el lateral del bote este trabajo también lo podéis hacer con servilletas no quiere decir que yo si utilizo este tipo de cromos tengáis que hacerlo con el mismo material que yo si queréis hacerlo con servilletas lo podéis hacer también perfectamente ya se ha secado el decoupage como veis ha quedado precioso pero para rematar el trabajo y darle un acabado final vamos a aplicar una capa de barniz satinado dura clear de deco art y cuando termineis de barnizar lo ya lo dejamos secar y como toque final le voy a poner este lacito de encaje pero esto ya es opcional si no os gusta pues no se lo pongáis nada más muchas veces me decís es que no me gusta con el lazo pero bueno no se lo pongas si no te gusta que nadie te obliga esto ya es a gusto de cada uno yo se lo pongo porque es como no sé como mi toque final que me da la sensación de que no está terminado si no le pongo así un lacito o algo pero ya os digo eso es al gusto de cada uno si no te gustan los lazos pues no se lo ponga veis le da como un toque así chavichic no sé a mí me gustan mucho los lazos y las flores en mi toque personal y tú qué opinas te gusta darle tu toque personal poniéndole un lacito una flor o algo así o te gusta dejarlo solo sin ponerle ningún toquecito personal déjame un comentario y dime qué opinas y ahora sí doy el trabajo por terminado espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dime qué te ha parecido suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades ayúdame y comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo y nada más ya me despido un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos ah as ah e ah ¡Gracias!